En este tema quiero decirte que estás feliz con aquel que supo darte lo que tú buscabas chaparrita Y lo dice publicidad de Peter Gómez hasta Chalpa Guerrero Y estrenala, sonido con Torrita Rejo Con tu grupo como Jimmy Estrella Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, que más dijo vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué en la cama y encontré Desagrandose, no le importó buscar doctor O alguna curación pa' que nos muriera de amor O alguna curación pa' que nos muriera de amor Y este es el inalcanzable chino en el Bronx, New York Y sus tres amores Jenny Stephanie, Alma Idé e Iker Gael Hasta Chalpatlagua Guerrero Y que lo estrene el sonido das del señor Carlos Martínez Y esto se va hasta Guerrero Con publicidades Peter Gómez El que representa a Chalpatlagua Guerrero En la Unión Americana Báilala con mi carnal El sonido cubio estéreo Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, que más dijo vendría con el alba y no volvió Desapareció Mi cuello abicó Y lo busqué Y encontré Desagrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación pa' que nos muriera de amor Que pena murió Y lo busqué Y el saludo se va hasta New Jersey Y para mi amorcito Lidia de su esposo León Es un princesita Yamilet Guadalupe Hasta Chalpa Guerrero Con su grupo Como Jimmy Estrella Trecho Gracias por ver el video